Se conmemoró el Día Nacional de Protección Civil con la realización de 250 simulacros en todo el estado de Durango. En el hospital del Issste, en la capital, el nosocomio Dr. Santiago Ramón y Cacal, participaron aproximadamente 240 brigadistas en un simulacro de incendios de rumbe, en conjunto con las brigadas internas del nosocomio. Hablamos 240 brigadistas, rescatistas y de diversas instituciones. Estuvimos con personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, coordinando los esfuerzos a la vez del personal de la Delegación del Issste, de áreas de seguridad pública de los tres niveles de gobierno y de rescate, de atención de emergencias, también de los tres niveles. Los elementos de Protección Civil destacaron la importancia de realizar las capacitaciones en materia de prevención de siniestros y desastres naturales, con el objetivo de preservar la vida en los centros comerciales, hospitales y espacios públicos. Es un simulacro exitoso, porque también tuvimos variables, que tal vez no toda la gente, pero que nosotros al final de cuentas queríamos probar eso, cómo reaccionan ante algo imprevisto. Reaccionaron bien y creo que fue de provecho para todas las instituciones que colaboraron. Este 19 de septiembre del 2018 se conmemoran 33 años del sismo de 1985. Realmente es un tema muy bien coordinado que nunca se había dado aquí en el Estado. El año pasado sí tuvimos mucha operatividad sobre este tema. Este año ya estamos mejor coordinados en cuestión de contingencias y en cuestión de operatividad. Y un año del temblor del 19 de septiembre del 2017, el cual causó devastación y fallecimiento al sur del país. Nosotros estamos realizando 250 simulacros en todo el Estado, en lo cual participan los 39 directores de Protección Civil Municipal y también están participando los 39 consejos de Protección Civil Municipal. Con imágenes de José Luis Hernández, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Gracias.